bueno señores aquí como siempre vamos a mostrarle un nuevo vídeo donde le vamos a mostrar cómo se cambia la cuchilla de la máquina inalámbrica es igual que todas pero hay personas que no saben cómo hacerlo entonces para ese público vamos a mostrarles cómo se hace lo primero que tenemos que hacer quitar estos dos tornillos como lo ven ponemos esto aquí quitamos este limpiamos toda máquina de peluquero si no está sucia no es un peluquero o está preso bien luego de eso ponemos esta que está aquí escucharon el sonido como suena cuando encaja lo voy a quitar para que se pueda dar cuenta mejor escuchen no ven quizá no se percibe mucho en la cámara pero aquí si lo escucho claro vamos a hacerlo de nuevo ok cuando esté así ahora buscamos la otra que es la más grande y la colocamos la mantenemos agarrada como de esta forma y luego agarramos la otra no es tan difícil señores cuando tengamos un poquito apretada no mucho un poquito la miramos y buscamos el mejor ángulo para ver yo lo voy a hacer de esta manera porque así usted también en sus casas la podrían ver si está bien anivelada ayúdenme un poquito aquí se sobresale no sé si aquí lo pueden ver se sobresale que cuando le peguemos la máquina al cliente va a gritar como un pavo para navidad entonces lo que tenemos que hacer es aflojarla un poco ok un poco y la nivelamos mirenlo sobresale entonces la subimos un poco desde atrás ¿lo ven? de de atrás un poco no mucho y en ese mismo ángulo la apretamos aquí para que no se mueva acuérdense lo estoy haciendo de esta manera también para que ustedes lo puedan ver bien en sus casas la apretamos un poquito no mucho y volvemos a mirar saben que es peligroso que si le ponemos la máquina a un cliente con esto de abajo muy sobresalido la segunda cuchilla lo podemos cortar y ningún peluquero quiere eso y ningún peluquero quiere eso ni mucho menos un cliente y aquí parece que está todo bien ok entonces ahora si la podemos apretar un poquito esta un poquito la otra hasta que estemos anivelados ok entonces prendemos a ver como se escucha apagamos y buscamos el aceite como siempre le echamos un poco con la máquina prendida la movemos todos los peluqueros saben eso apagamos si tú eres un peluquero que está comenzando en este mundo de la peluquería te recomiendo que trate de ver muchos tutoriales como esto porque un buen peluquero debería tener una buena máquina entonces si no tienes los recursos para comprar una máquina buena por lo menos aquí también te mostramos como tú puedes reparar tu máquina vieja y cuando ya la situación económica se te ponga un poquito más floja o mejor ahí tú puedes acudir a comprarte una máquina nueva pero aquí simplemente no hay que comprar una máquina simplemente cambiamos la cuchilla si está vieja ya como lo ven esta cuchilla está nueva aquí y te simplificamos la vida a la hora de hacer tu trabajo en tu peluquería o tu casa muchísimas gracias espero que le haya gustado este video este video es de un suscriptor que me ha preguntado que si es de la misma manera que se le cambia la cuchilla a la inalámbrica que a la regular y esta es la respuesta muchísimas gracias espero que le haya gustado este video hasta la próxima